Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra alimentos y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de alimentos deriva de los vocablos griegos sedad y lehem. Los alimentos son definidos como las sustancias sólidas o líquidas consumibles que nutren el cuerpo del ser humano, brindándole energía, vitaminas y calorías necesarias para el desarrollo de las actividades físicas diarias. Según la costumbre, se debe ingerir tres tiempos de alimentos durante el día para un buen mantenimiento del cuerpo. Podemos encontrar la palabra alimento en alguno de estos pasajes. Génesis 42.1 Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web